¿Cómo saber si Mikuyo tiene parásitos internos? La tenia y las lumbrices intestinales son los parásitos internos más comunes en las cobayas. Los síntomas de estas enfermedades se ven reflejados en su hinchazón del vientre, gusanos en las heces o un aspecto áspero en su capa de pelo. Sígueme y aprende más.